Hola, mi amor. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Lo compré para poder trabajar en una empresa de taxis. Sé que no es la gran cosa, pero... Bueno, al menos es una buena manera de empezar con algo, ¿no? Estoy realmente entusiasmado. No sé, Dios. ¿Qué pasó anoche? Pasó lo que siempre pasa entre marido y mujer. Toma. ¿Cómo pasó eso? Bueno, ayer te tomaste un par de copas de champán. Y luego la botella. Y luego... Ya sabes. Patricia. Patricia. Perdón. ¿Me decías algo? ¿Te sientes bien? Parece que estuvieras en otro lado. ¿Ha pasado algo con Eusebio? ¿Qué pasó, Patricia? Dime. ¿Te hizo algo el infeliz Eusebio? No. No, yo estoy bien. ¿Y entonces por qué estás así, Patricia? Es que... ¿Qué? Patricia, puedes contarme todo. Confía en mí. Es que... Es difícil para mí despertar todos los días y no tenerte a mi lado. Y saber que, por mis miedos, tengo que vivir una vida donde no me falta nada. Pero un precio muy alto. ¿Y cuál es ese precio? Vivir es la mentira. Venga. Patricia. Mi amor. Sé que estás haciendo un gran sacrificio por recuperar a Eus. Cuando lo consigamos, sacaremos a Eusebio de Sousa de nuestras vidas. Es lo que más quiero. ¿Cómo es que no puedo aprender que no volverás? Eusebio de Sousa de nuestras vidas.